Pues nada, vámonos con Abby. Día 1 de Abby. Estamos 4 años antes, capítulo 18. Empieza la aventura de Abby que nos va a llevar unas 9 horas tranquilamente. Y más en modo superviviente. Justo ahora son aquí... Casi las 10 de la noche. Así que creo que le podemos meter unas 3 horas, 3 horas y media a Willy. Al inicio de Abby. O sea, no está nada mal. Creo que el día 1 de Abby lo vamos a acabar. Esta noche. Antes de irnos al pub. Menudo vos que Abby, hija mía. ¿Dónde te has metido? Madre de Dios. A ver, vamos por aquí. Ahora conoceremos al padre. Que toda la trama de The Last of Us 2 tiene que ver con el padre. O sea, es con Abby, pero es con el padre de Abby realmente. Porque es a quien se carga Joel. El cual Abby le jura venganza. A ver, aquí no había nada de luz, ¿no? Esta puerta estaba cerrada. Si no recuerdo mal. Exacto. Hay pisadas, huellas. Y teníamos que pasar por ahí. Aquí creo que había una carta... No, eso. Lo de Abby no son cartas, son monedas que colecciona. Si no recuerdo mal. Sí, son... Son monedas. Festival de luces del zoo. Llego 20 años tarde. Claro, esto es del 14 de diciembre del 2013 al 1 de enero del 2014. 2013, tío. Han pasado ya 10 años, tío. Madre mía, qué jóvenes éramos, Willy. Qué jóvenes éramos hace 10 años, Willy. 2013. ¿Quién pudiera volver al 2013, tío? Estamos en el 2023 ya, tío. Y no para de subir esto. Vale, por aquí. Abby en el control se nota mucho más tosco. Como más pesado, lógicamente. Porque es un tocho de personaje. Digamos que es el Joel de la segunda parte, el control de Abby. Vale, esta botella, lógicamente, es para romper. Ahí. Para pasar por aquí. Y ahora tenemos que encontrar algo por donde subir arriba, ¿no? Que era un contenedor. Aquí está. Mira, hay una moneda. La primera moneda de Virginia. 1978. Imagínate. Ahí no había ni nacido yo. Igual Willy sí que había nacido ya en el 78. Yo creo que sí. Yo no. Yo soy del 83. O sea, 5 años después nació Aloncito. Virginia. Vamos a ver estados de Estados Unidos en las monedas. Eso me gusta. La geografía americana. Virginia, la primera. Mira, el suavizante encima del contenedor ahí, tío. A ver, por aquí. Alejo. Uy, uy, uy. Es que Abby no es tan ágil como Ellie. Claro, Ellie con poca carrería te pega un salto que parece una rana, ¿sabes? Pero Abby es tan fuerte que no. Pesa mucho más. Jerry se llama el padre. Justo ahí. Sabes, siempre que sales corriendo así me dan mucho la lata. Venga. ¿Lo creas o no les preocupa tu seguridad? El bosque es seguro. Papá. Abby, ha estado un rato al otro lado de esos árboles. ¿Y? Va a salir de cuentas. Comprobamos cómo está y volvemos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña para cuidarme. A ver, si hablan, no hablan. Vale. Si hablan. Owen se ha chivado, ¿a que sí? Ha hecho su trabajo. Juró no decir nada. ¿Cómo lo lograste? Pues, le pregunté. Vale. Quería decir que Jerry, el padre de Abby, es la única persona que en teoría puede hacer que, digamos, construir, desarrollar una vacuna, una cura. ¿Cómo puede ser que una persona tan importante, que es lo que le ha dicho Abby ahora, lo dejen irse solo a un bosque, a... Vete a saber qué. El tío que puede curar la raza humana. Y está por ahí tranquilo, solo. Le puede venir cualquiera y se lo cargan en cero coma, tío. Y se acabó la curación del mundo. Es que no lo entiendo, tío. Ese tío tendría que estar en la base de los lobos, vamos, sin moverse ni un segundo. Que no le pase nada ni que se resfríe, tío. Que no pille ni la gripe. En cambio, míralo, por ahí por un lado, como si nada. La moneda de Virginia. Oh, vaya. 1978. No la tengo en mi colección. Pues es tuya. Si prometes no volver a hacer algo así nunca más. Eh, parece un buen trato. ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea. Venga, a seguir buscando. Papá. Tranquila. Estarás con Owen enseguida. ¿Qué, qué? Nada. Es que estáis mucho juntos últimamente. Más de lo normal. Oh, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como los esfuerzos que hacéis por no miraros el uno al otro cuando yo ando cerca. El hipopótamo. ¿No es serio? Me encanta. No puedo con esto. ¿Y te hace reír? Pero... ¿Por qué es un idiota? Ahora es mucho más amable conmigo. ¿Así que... ¿Te aprovechas de él? Mira, Abby. Huellas frescas. A ver si encontramos algo más. La cebra. ¿Esta es tu idea de colarle a tu hija una lección de rastreo? Para nada. ¿Funciona? Bueno, te he encontrado. Sí, pero con trampas. Haz todo lo necesario para conseguirlo. Vaya. Sí que me escuchas. Tienes momentos de lucidez. Súper observador el padre, ¿eh? Lo mira todo, tío. Abajo, arriba. ¿Ves algo más? Aún no. Continúa. Vale, aquí teníamos que hacerlo nosotros. Es que no recuerdo esto. Aquí no era. Aquí. La placenta. Vale, tenemos arma, pero no tenemos aún la cruceta de armas ni nada. Si era por la verja esta. Espera, ¿y si hay infectados? Está despejado. ¿Sabes que se mueven? Vas a armar, ¿verdad? Claro. Mierda. Abby. ¿Qué? Debemos soltarla. No. Aquí es justo cuando nos enteramos por qué Abby fue a por Jolly. Aunque ya vemos al padre y ya vimos que lo mató. Está muy bien hecha la cebra, tío. Yo en la subjeta. Vale. Muy bien. Calma, calma. Calma. No, que estás por aquí. Aquí, Owen. ¿Qué? El agua es jovencito. Eh, ayúdame a sujetarlo. Con el parche de las luciérnagas en el chaleco, tío. Venga. Ten cuidado. Eh... Abby. Vale. ¿Estás sujeta? Eh... Sí. Muy bien. Dale, Abby. Es muy parecido a un caballo, eh, las cebras, tío. Son caballos salvajes. Vaya mierda. Todos te están buscando. Tenemos... Espera, papá. ¿Qué pasa? Vamos. Ya la hagamos del hospital. Salt Lake City. Hemos hecho bien. Doc, tenemos a la chica. ¿Qué chica? De la que Marlene no para de hablar. Estaba en los túneles. Tiene una marca de mordisco en el brazo. Sin signos de infección. No puede ser. Le están haciendo pruebas, pero... Tienes que ir. Papá. Vamos. Pam, 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 pam. Mola la música, tío. Está entrelazado con el cerebro. No hay otra opción. Tiene que haber otro modo. No hay manera de sacar el espécimen sin destruir a la familia. ¿Se oye bien, Willy? ¿O se oye muy mal hoy? Es una niña, no una placa de Petri. ¿Crees que no? Yo conozco esta situación. ¿Y te parece bien matarla? Me parece bien. Crear una vacuna que salvará millones de vidas. ¿Cuántos luciérnagas murieron por menos? Ellos lo eligieron. ¿Estás preguntando? ¿O diciéndome que va a ser así? Te estoy suplicando que accedas. ¿Y si fuera a mí? Oye, todo aquello, por lo que hemos luchado, todos los sacrificios y lo que hemos sufrido, quedará justificado con este acto. ¿Y si fuera tu hija? ¿Qué harías? A mí. Te traigo la cena. Gracias, cariño. Oye, Marlene. Hazlo. Gracias. Se lo diré a Joel. ¿Por qué? Ha recorrido todo el país con ella. Suerte con la operación. ¿Haces lo correcto? Sí. Si fuera a mí, querría que hicieras la operación. Ahora creo que vemos el momento en el que muere. Flashback de Abby. Exacto. Flashback de Abby. Antes de empezar el capítulo. Con Ellie es al acabar el capítulo, flashback. Y con Abby es al revés. Me parece que es antes de empezar cada día, digamos. Aquí no hay nada nuevo, es todo igual. Y aquí Joel ya había hecho la masacre. Llegó tarde, Abby. Es que también pobrecillo el padre, tío. Era muy buen tío, al menos lo que hemos visto. Se le veía un tío simpático, enrollado. Muy buen padre. Abuelo mismo. Y aquí cuando acaba con Joel estaba recordando ella ese momento justo. Por favor, no lo hagas. ¡Levántate, por favor! ¡No! Pudrete pendejo. ¡Los mataré, joder! ¿Qué haces? Manny, empieza. No, no, no. Solo vinimos aquí por él. Dejarles vivos sería muy peligroso. Esto es una mierda. Es verdad. Son cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. No han hecho nada malo. No, mira mi cara. Que le den a tu cara haber vigilado las escaleras como te ordené. Aparta. Bata. Calmaos. ¿O qué? He dicho que basta. ¿Qué os calméis? Jordan. ¿Vas a disparar? ¡Parad! Se acabó. Aquí hemos visto algo que no habíamos visto con Ellie cuando estaba en shock Ellie. No se oía bien lo que decían y ahora sí que se oye bien. Porque estábamos en el papel de Abby. Seate el día uno con Abby. Empieza un nuevo juego ahora. Toda la historia de Abby. Tranquila. ¿Estás bien, Abby? Sí, es que... ¿Qué pasa? Te he estado buscando. Nos han llamado. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Eso me temo. Démonos prisa. ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Vale. Joder, mi cuello. Oye, gracias por dejarme la habitación anoche. Ya. ¿Quién era esta vez? ¿La cocinera? La del tiempo. Bajó de la montaña. Ah, la científica. Muy bien. Le gusta demasiado su trabajo. Me dio una charla sobre no sé qué tormenta. Yo qué sé. ¿Valió la pena? Oh, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Abby sonríe y todo. ¿Qué le diría? No te vas a ver en otra mejor. Sigo pensando lo mismo. Y aquí estamos. Y aquí podíamos ver que los lobos eran una organización que tenían de todo, tío. Hasta un gimnasio, tío. Que ríete tú de los gimnasios de hoy en día. O sea, estaban súper preparados esta gente. Bueno, en toda la saga de las OFAS, la facción más poderosa que hemos visto, yo creo, para mi modo de entender, de momento, son los lobos. Para mí es mucho más poderosa que las luciérnagas. O que los víboras, o que los cazadores no es una facción realmente. Son gente suelta que va matando. O grupos. Estos están muy organizados los lobos, tío. O los SCARs, por ejemplo. Pero estos son más poderosos, tío. Son rollo paramilitar. Guarderías. Flipa, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera apocalipsis, tío. Como si la vida fuera como la de hoy en día. Se enrolló con la profe también, el cabrón. Ahí hay como unos 10 niños. Y aquí como 4 o 5, ¿eh? La clase de tema de cultivos hay menos, ¿eh? Martes, miércoles, jueves, viernes. Vale. One day, two day, one day, two day, two day, two day. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El lunes comprobar infección. El martes, limpiar juguetes. El miércoles, recital de piano. El jueves, limpiar otra vez juguetes. Y el viernes, acceso... ¿Acceso libre o algo así? O acceso anticipado o algo así, no sé. Que tenían hasta clases y todo como si fuera la vida normal, tío. Vale. Muy loco, tío. Has bajado el volumen, tío. Ese está aquí recogiendo sillas. Voy a mirar un momento, que no haya nada por aquí. No creo. No. Estamos en el estadio de fútbol, tío. Que es guapísimo. Mira, el... ¿Cómo se llamaba esto? El black no sé qué, tío. Yo he jugado a este juego, tío, cuando era pequeño. Yo he jugado a este juego, no me acuerdo el nombre, tío. ¿Bagabin o algo así? ¿Bagabin? Es un nombre raro, tío. No sé si lo has jugado tú, Willy, ese juego de mesa. Y el Risk, también, con mis tíos y mi hermano. Buah, una pasada el Risk, tío. Luego lo típico, el Monopoly. Yo cuando era mucho más joven, jugaba mucho a los juegos de mesa, tío. Mira, el Jordan, el cabrón este del Jordan. Me alegro de verte, Abby. Joder, Jordan, no te había visto. ¿Tú también vienes al Cerevina? Amani y Ami nos han llamado de la base. ¿Qué haréis en el Cerevina? El hotel y el colegio están siendo evacuados. Vamos a por suministros y a traer a la gente a la base. ¿En serio? ¿Puedes creerte que después de todo vamos a retirarnos? Quizá hay algo más. Creo que aquí ya se habían cargado a Joel, ¿no? Me parece. Me parece que sí. Porque este lleva el corte ya. Y ese corte se lo hizo a Ellie. O sea, es que eso no lo recordaba bien ahora. Creo que ahora justo estamos... Después de que ellos se cargaran a Joel. Los días posteriores, semanas posteriores, cómo lo vivieron ellos. Me parece, ¿eh? Y los flashbacks era ya cuando... El preámbulo de la matanza. El antes de la planificación de la muerte de Joel. Tiene más cara el cabronazo, ¿eh? Ahora aquí le dice nada. Así es de los que más mandan los lobos. El money, tío. Es de los guerrilleros más buenos que tienen. Pues hace lo que le da la gana. Que se buguea. La voz se baja a veces, tío. Vale, es un campo de fútbol americano, ¿eh? En Estados Unidos se lleva mucho el fútbol americano. Pero bueno, viene a ser un estadio como uno de fútbol. Los campeones. Soldados. Se lleva a matar con la Mel, ¿eh? Con la embarazada. La Abby. Abigail Anderson. Y Manny Álvarez. ¿Ponía ahí la puerta? Mira esto. Brutal. Enorme, eh, el estadio. Como si fuera el Camp Nou, tío. Bueno, el Camp Nou es más grande. El Camp Nou es enorme, tío. Y el Bernabéu también es muy grande. Pero esto podría ser un campo como el del Atlético de Madrid. Como el Wanda Metropolitano. 60.000 personas, por ahí, 60.000 personas, por ahí, 65.070, como mucho. Mira el sujetador. Científica, ¿eh? Científica, pero bueno, que también le gusta la marcha. No va a ser la tía. Aquí no hay nada. O sea, comparte en piso, digamos. Esto lo podemos llamar piso, entre comillas. Abby y Manny. Esto que son tareas, supongo. Dishes, serán como tareas. El lunes le toca a Manny, el martes a Abby, el miércoles a Abby, el jueves a Abby, el viernes a Abby y el sábado a Abby. Un día cada uno. Y el domingo no le toca a nadie, pues ya descanso. Mira los platos, ¿cómo los tienen? Están amontonados de mierda. La Abby tampoco está muy por limpiar mucho, ¿eh? No sé quién será más guarrete de los dos. Me mola cómo hacen Autidoc los escenarios, los detalles, los decorados, tío. Eso siempre me ha encantado de Autidoc, tío. Los Uncharted es lo mismo, tío. Son muy guapos los decorados, tío. Las pesas para Abby que no falten, ¿eh? Los diferentes pesos, las mancuernas, ¿eh? Bueno, ahora empieza la calma. Estamos en la calma, pero de aquí nada empezará la acción. Empezará otra vez a complicarse todo. Tiene carácter, ¿eh? Por eso la Mel, tío. O sea, es la típica que se le ve buena tía, pero que tiene muy mala hostia. La Mel, la chica embarazada, ¿eh? Yo ya me huelo ese tipo de persona. La chica esta. Es la típica persona, tío, que cara a ti, cara al público, va de... Mola, ¿qué tal? Pero no sé, no me mola. Hay algo ahí que no me cuadra. Le veo como que tiene mala hostia. Abby, tú la ves y ya sabes que tiene mala hostia. No engaña, o sea, tal cual es. Espectacular, tío. Cuando vuelvas, ¿podrías echarle un ojo a mi padre? Parece que está... No sé. Peor. ¿Peor? ¿Cómo? Pues se queja de un dolor agudo en las muñecas. Apenas puede con la cuchara. A ver qué estado es. Alaska, tío. Súper conocido Alaska, Willy. Donde está el frío en Estados Unidos. Alaska. ¿Qué pasa? Eh. No hay que manejar ella. A base, que flipas la que tienen aquí estos. ¿Han pasado a la sección 96? Sí, es bonito. Hay muchas familias jóvenes. ¿Estáis emocionados? Por el bebé. Verá tantos críos por ahí. Sí, me estoy preparando. Tantos niños llorando. Owen andará como lo... No es muy listo tener un hijo en un mundo así, eh. Ya os lo digo. Yo desde luego que no lo tendría. Vaya. Lo siento por él. Porque si ya la seguridad de uno mismo es casi imposible en un mundo así, que cualquiera acaba contigo. Encima, un niño pequeño, un bebé. ¿Cómo lo haces para cuidar de él, tío? Sí, casi no te puedes cuidar a ti mismo. Un montón de animales tienen, tío. Aquí tienen comida para... Meses y meses y meses y meses y meses y meses y meses. Entre cultivos y animales, tío. Bueno, es que no se lo acaban. Vale, vamos a por el perro. Bueno, creo que es una perra. Es como un pastor belga, ¿no? Y este es el macho. Más pequeñillo. Está guapo, ¿eh? Madre mía. ¿Te acuerdas, Willy, cómo hacían los perros en la época de la NES, de la Mega Drive, de la Neo Geo? Horroroso. Eran píxeles. Y mira ahora cómo los hacen, tío, que parecen de verdad. Es que es brutal, tío. ¿A dónde hemos llegado, tío? ¿A dónde hemos llegado, tío? Aquí tiene el sumidero, ¿no? A ver, se la voy a tirar ahí a la esquina. Busca, busca. Ay, qué pasada, tío. Y te la trae y todo. Es una puta locura, tío. Es una puta locura. Y si la tiro afuera... No, se la voy a dar. No voy a ser tan cabrón. Descarado, ¿eh? Cómo han cambiado, tío. Los gráficos... Es una locura, tío. Técnicamente es brutal lo que hay. Es una puta de fútbol, tío. Algo para Isaac. Tío, eso sí que es duro. A ella le gusta. Pregúntale algo sobre los cúmulos. Al menos puedes alejarte de la guerra. Sí, si eso es lo que buscas. Creo que no me importará. Retar con mi vida. Mira, ese está entrenando, ¿ves? La mordida. Se pone en el brazo aquello para protegerse y le entrena la mordida. Está guay, tío. Es que parecen vivos los personajes, tío. Esta... Creo que podíamos hablar con ella. ¿O no? Ah, no. Recordaba bien. Y este es el pedazo de... La pintura está tan guapa de los lobos, tío. Rip lobos. Descansen en paz. Un mural. No me acordaba cómo decía la palabra. Un mural muy guapo, ¿eh? Y tienen ahí las pinturas con el nombre de los muertos. Un rollo así como lo que pasó en el 11S cuando hicieron las torres esas que abajo tienen... puestos los nombres de todos los que murieron allí. Está currado, tío. Es que claro, todo esto lleva mucho curro. Parece una gilipollez. Por eso se tiran luego cinco años para hacerte un telás. O seis años. Si es que ponen detalles hasta esta mierda también te lleva tu tiempo hacerlo. Ah, mira. El fusil semiautomático. Está guapo este fusil. Vamos a probarlo ahora en la galería de tiro. A ver si le ganó al maní. Pendejo. Vamos, vamos. Voy a probar un poco las armas. ¿Una competición amistosa? Al que pierda le toca limpiar. Mmm, arriesgado. Al mejor con un cargador. Dale, cabrón. No mames, güey. A ver, ¿cómo me voy a esta mierda? Aquí. Ah, claro que no tengo mira. La cabeza, contra más puntos le dé la cabeza, mejor, ¿no? Ahí, ahí. Vaya paliza te metió, chaval. 87, 83. Ole. Ole. Mira, solo he fallado uno de la cabeza. Se me ha ido un poco a la derecha. Sí, se me ha ido un poquillo a la derecha. Joder, ya ves los platos. Tío, anda que no hay mierda allí. He fallado uno que se me ha ido a la izquierda y otro a la derecha. Sí. Mordeando la cabeza. Pero bueno. Ni tan mal. Vámonos, mani. Hay cosas que hacer. Bueno, ahora empezará la acción guapa, ¿eh? Ahora nos van a empezar a perseguir los Scars, tío. A caballo, ahí, a lo loco. Y vamos a conocer al jefe, a Isaac. Y por aquí hay que ir mirando, porque a veces hay cosillas. Aunque en el modo superviviente... Ah, mira, una monedita. En el estado, Bermond. En el modo superviviente hay poca cosa. Igual que en el encallado, en el realista. Pero por poco caiga, hay que intentar pillarlo. ¿Puede caiga algo por aquí? No. No parece, ¿no? No. Vale. Pues vámonos. Claro, es que ahora somos un... Un soldado. Nos hemos convertido en soldados. Del día a la mañana. Cambiando de él y a Abby. Ahora es cuando nos hacen la emboscada. Gracias. Es que es como una puta película, ¿eh? Willy. Esto es como ver una peli, tío. No me gusta. No, es igual. Cuando me agote, duro. He hecho algunas misiones extra. Tú y yo. No, no, no. ¿Qué dices? No, no. Emany, ¿a dónde vas? Dos. S-24, dirección. Lárgase a tu superviviente. Y rápida sea tu norte. ¿Tenimos un teador? Sí. ¿Algún plan para recuperarlo? Para Isaac no es prioritario. Pescamos suficientes alones. Descansa, demones. ¿Qué decías de mí, de Owen? Llevo sin ver dos saladas. Suele pedir misiones abiertas. Claro, aquí ya se habían cargado al Joel. Gracias. hundredí, de ellos. Eies. Muerte a los lobos. ¿No crees que hacemos? No. Acercados. Oh, recarga Como mola, tío Oh, recarga Se oye bien, Willy Bueno, se oirá flojo Pero no petardea, ¿no? Esta escena es muy guapa, tío Esta escena es muy guapa, tío Me pondremos caído, chaval Aquí no hay nada, ¿no? Voy, 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 voy A ver... Comprobemos que está todo despejado Pues hemos llegado a un centro comercial, digamos... Bueno, de tiendas, de estos grandes almacenes, mejor dicho Abandonado, ¿cómo no? Y empezamos con AVI con cuatro balas de nueve milímetros y nueve de semiautomático Y AVI tiene bombas de estas de rollo... Rollo granada, digamos... Que AVI tiene molotovs Pues ella tiene este tipo de bomba... Bomba de tubo, creo que se llama Mira, exacto Esto y esto Ahí está Bomba casera, bueno Bomba de tubo Oh, dos Qué bien Sí, señor Sección Halloween, tío Vale, ya hay... Corredores Pintura Como abruña el perro Qué bien hecho, tío Aquí no hay luz Mira, aquí sí Vale, aquí hay dos Y creo que en el pasillo derecha hay uno Así lo puedo pillar por detrás Rápido Oh, me ha soltado alcohol Qué guays Atrás, rápido Ahí hay que ir a por ese Hay agua aquí en el suelo que brilla Ah, no, era el agua Uno por la derecha Parece que hay uno por la derecha, tío Míralo Míralo Ojo Ojo que nos ve Ah, me lo has quitado Manny La madre que te parió Le iba a meter un palazo Le iba a meter ya un palazo Ok Vamos a enseñar algo por aquí Voy Por aquí Voy Segundito Me parece que caiga mucho A ver, dónde está Mel Vale, había que subir por aquí Eh, botella Tijeras Tornillos Aquí hay que saltar Ahí Arriba Vamos allá De aquí a aquí Y por aquí Oh, cuántas pastillas, tío Madre mía Vale, a ver cómo es el árbol de habilidades de Abby Y tácticas de campo Salud aumentada Más 25% de salud Me la pongo Y de momento la única que podemos Empieza Empieza lo chungo El perro El perro ahí Que hemos tubo de viento Uy, todo lo que se viene Ojo al chasqueador Voy a ayudar a Manny Rápido No me jodas, tío Joder Es que claro Yo ayudo a uno Pero a mí no me ayudan Ese es el tema Me ha venido por la espalda, tío Ojo Ojo No, otro por aquí Me cago en la puta Me ha cogido este ahora Vale, bien Hostia, un tambaleante, tío Uh Cúrate Uh, me he curado Justo, tío Oh, ma Cabrón No No No, tío Puta madre Es que en superviviente Como te agarren, tío Es que te chupan una de vida Cuando están agarrados a ti Hostia Uf 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 Quita Y menos se me quita el medio No, tío Es que puta locura, tío Es que son muchísimos, tío Son muchísimos Se lía la cosa en un momento, tío No tengo botella Puta madre Espérate Paro Ostia No me ha aparecido aquí este, tío ¿A dónde me va? Quitad, coño No me dejan pasar Ya Que no me deja pasar el perro Voy a dar puta locura Buah, se me ha ido mucho No, tío Por detrás otra vez Otro, tío Joder Es jodida esta parte No No Mierda Fallaba ahí No No No, no, que ya lo tengo, ayúdame Vale, bien, me ha ayudado Vale, 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 lo tenemos Joder Queda uno solo Oh, ya está, ya está Madre mía, tío Necesito cosas, tío, he gastado aquí de todo Aquí no tienen nada El perro, el problema que tienes El que tienes en penaltido, tío, que se pone en medio Joder, ha costado mucho Willy, tío Me ha costado la vida Ya te lo digo Me ha costado muchísimo, tío No hay mucha cosa, además Por lo que veo Mira, ahí estoy viendo en una nevera que hay algo Mira el palo Que alcohol, podrá hacer un botiquín seguramente Ah, no, es una botella Vale Digamos que con Abby Toda la acción es mucho más Sádica Más a saco, ¿no? Más tocha Quizá, ¿no? No es tan de sigilo, digamos También porque es que va acompañada de tres, tío De un perro y de dos personas, tío Willy normalmente va acompañada de uno solo O una O sea, todo esto que estamos viendo Es después de haberse cargado a Joel De la manera que se lo cargan Y están como si nada Como un Podemoper De buen raya No sé qué Como si no hubiera pasado nada Están ellos Eh Nada por ahí Mira, otra moneda ¿De qué estado? Massachusetts, tío Sí Súper conocido, eh Massachusetts Quizá luego Mira los carritos, Willy Del Mercadona O del Carrefour O sea, lo de lo poco malo que tiene el Apocalipsis O sea, de lo poco malo Bueno, se supone que de lo mucho malo Es que ya no podríamos ir a los supers, tío Ya no podríamos ir a los supermercados Con lo que mola ir al supermercado ¿A ti te mola ir a comprar o prefieres que vaya a la parienta? A mí siempre me ha gustado mucho ir de super, tío A ver, por aquí no hay nada Esto para mí ¿Ves? Se pone en medio La perra En un momento dado Y se te bloquea que te cagas el sitio Aquí no hay nada más Sí, por aquí cortado arriba Vale, vale Aquí ya pasamos zona Pero a ver un momentito por aquí Si hay algo más Parece que no hay mucho, eh Vale, vámonos Hay poquilla cosa De hecho es que solo llevamos No tenemos ya ni balas, tío Me las he gastado Y las bombas también Me las he gastado con estos cabrones O los bichos Vamos a una nave industrial Que está ahí abandonada Dios ¿Recordáis cuando podíamos pasar por aquí Sin asaltos de Scars? La tregua La tregua Todo era más fácil Demasiado Bajamos la guardia Y colgaron a un telecomendor Pues sí, verdad No quisiera dar a esos niños Vale, pero Esos críos Nos atacaron ¿Qué habrías hecho? No sé No acreditarnos en alazos Pues yo salvaría a los niños Manny Son niños No es culpa suya Ni nuestra tampoco Murieron por su culpa Claro Es que es difícil esa situación Imaginar que os vienen niños, tío A eliminaros ¿Qué hacéis? Son niños, sí Pero os están Saben llevar un arma Saben disparar Te pueden matar en cero coma A ti o a Tus queridos Entonces, claro Es la situación esa jodida Voy a decir ¿Qué hago? ¿Los mato o no? Es que si no te van a matar a ti Aunque sean niños Aparte que un niño En una época así No es un niño Es un salvaje Porque tiene que ser un salvaje Si no No puede vivir En un mundo como este Es que no le queda más Arriba Está fuerte el puto Manny también Tiene un botellazo en el culo Se oye en disparos Vámonos O sea, el puto cable Qué mal rollo Se le ven los colores Y todo A ver si nos electrocutamos Decima Si fuera de alta tensión Ya ahí te cuento Que no se supone Pero mira dónde viene Vale, ahora aquí Había que tirar el cable de nuevo Aquí una vez me diré Tío, si me pedí una hostia Llevar Aquí a más de uno Le habrá pasado Que se tiró asaltando Pensando que podía pegarle El salto de Dios Como si fuera Nathan Drake En un charter Y luego resulta que no A ver si me sale Ahí No Es que además Creo que hay que dejarse caer un poquito Ahí Uff Se queda en mal rollo A la cuerda esta Bueno, el cable Vale, Mel Estamos En la cuerda No hay loot Aquí sí Joder, cuántas pastillas No hay dan Un montón de pastillas Para Abby Vale, por ahí nada Voy Va Abby sola A levantar el pedazo de mueble El money El money Para qué le va a ayudar Para nada El money se pone con la Con la máquina de refrescos Que pesa diez veces menos Que el pedazo de mueble este No hay nada aquí ¿No? Claro, para venir luego Y pegarle el palo a esto Y llevarse de todo Aquí todo puede tener un uso Esta melodía que suena ahora Me recuerda de las sofás Uno, tío A las que había en uno En varios momentos Eh, que se me para la luz Hombre Una mesa de trabajo Tenemos la nueve milímetros Y la semiautomática Vamos a empezar por la pequeña Siempre Cadencia de fuego Por ejemplo Ahí tiene el ladrón americano Esa es la La base chuco Esa de cuatro Que tiene ahí Uno de cinco Es el americano No es el europeo Lógicamente Son Son como rectos Los Lo que sobresale Que engancha Aquí son redondos Son circulares Son planos Digamos Los americanos Ok Pues hemos hecho dos mejoras A la pipa Que no está mal Esta puerta La he abierto antes Esta de aquí ¿Qué? Vale No se puede Bien Ya se estaba roto Vale Yo sujeto Pasad Mierda Lo siento ¿Estáis bien? Sí Se rompió ¿Qué hacemos? Mira Abby Una trampilla Aguanta Manny Encontraremos Cómo llegar a la azotea Se le llega A pillar un pie Con esa pedazo De puerta Con lo que pisa Se lo arranca Y se han separado Dos a dos Y Abby Se ha quedado Con la que se lleva mal Que es Mel La embarazada ¿Esta estaba abierta? No Esta hay que colarse De alguna manera Por arriba Bueno Vamos a hacer un paroncillo Que me está viniendo Un poco de bajón Y eso no es bien Que me venga un bajón Ahora Como digamos Que ha bajado La tensión En el juego En la historia Ahora estamos Como más de chill Todo este rato Pues las pulsaciones Se me han relajado Y Al ser un viernes Que vengo cansado Pues No puedo permitirlo Que hay que darle Al PUBG De aquí un rato Eh Hacía falta La escalera La dichosa escalera Pero ¿Dónde estaba La escalera, tío? Creo que era Con la escalera Ah, vale Era ella Vale, vale Impulsándola A ella aquí Y ella me tira La escalera Vale Venga, Abby Que te cae mal El mel Pégale un tiro ¿Qué haces? Sacarnos de aquí Vale, pero Ve despacio Ventaja es de estar embarazada Un centro de gravedad Eso me lo creo Cuidadito ahí Como te caiga Chaval Te pegas una Es que no me cuentas A esa altura Lo hice De la altura Que está ahora No te mueres Ni de coña Es muy difícil Que te mueras De esta altura Desde aquí Es muy difícil Cayendo aquí Que mueras Pero de la viga De la viga Que Dios Te conserve Ah, nos ha abierto La puerta Es verdad La puerta Aquella que estaba Bloqueada Me acuerdo Esta sección Me mola mucho La música Me recuerda mucho A la música Del 1 Aquí está la escalera A ver Vale Que esta escalera Además Aquí arriba Esto la primera vez Que fue Tampoco me di cuenta Ahí arriba Se puede subir Y hay cosas Fíjate tú La pillamos Ponemos aquí Y para arriba Que digamos Es el sitio más alto De toda la nave Hay una moneda Esta es de Ohio Hombre Ohio Como mola el nombre Ohio ¿Dónde vives? Yo en Ohio Estados Unidos Oh, Iowa Ah, mire Por aquí también Había más cositas Tío Claro, esto Oh, un botiquín entero Dío Madre de Dios Esto no me acordaba Ya Fíjate tú Esto es como diciéndote Te doy un premio Para que se le ocurra Y encuentres el sitio Más escondido del mundo Pues aquí está No solo ya era subir arriba Sino encima Por el pasillito este Estrechísimo Está ahí un poco tapado Con las hierbas Ya ves si vale la pena Subirse aquí Madre mía Que si vale la pena Uy, que me mató Abby Hostia, el eco Me ha sonado, tío Y de aquí Vamos al barco Y vamos al barco Por aquí Este sí que es un barco grande Hombre, manual de entrenamiento Ahí Dos balas Recargo Mira, vida Más vida Ya vamos a tope Y ahí hay un manual A ver de qué es David contra Goliat Tío Historia integral de la guerrilla Doctora Ana Orlop A ver qué abre esta Qué rama abre Operaciones encubiertas Suena bien, eh Fabricar dagas Buu Vale Fabricar dagas Madre de Dios La quiero ya Para cargarse a los chasqueadores Tío Y de la primera Podemos Esa ha vuelto aumentada A 25 Esa me interesa, tío Pero hay que ir haciendo estas primero Porque te obligan Es lo malo La receta es bloqueada Daga Pero Nos falta cinta Para poder Fabricar alguna Ahora Aquí ya parece que no hay nada más Y ahora hay que ir con la escalera Cogerla de aquí Las puzles siempre de las escaleras De NotiDoken De las of us En la primera parte también hay alguno que otro Con las escaleras Esto Hay que tumbarlo aquí O no hay que tumbarlo aquí Es que ahora no me recuerdo bien Sí, creo que sí Que luego hay que coger una cuerda Esta cuerda Esta cuerda Sí Esta se tira por allí Quizá era Sí Ya la tenemos Cuidado Ahí Y para arriba Como un mono Está guapo, tío Algo simple Pero a la vez Molón, molón, tío Como pintan en amarillo En NotiDos Siempre Las zonas Ponde hay que irse, tío Amarillo así chillón, eh Con las pasarelas, tío Eli y su vértigo, tío Ahí Eli y Abby Sigue con los problemas de vértigo Y aquí estamos Exterior de nuevo Manny Ya bajamos Vale Mira Por fin la base Falta poco Atravesaremos esas vías ¿Qué tal si bajamos antes? Por favor Cuesta creer que Puede haber algo que te den No soy tan valiente como crees De verdad Yo no podría hacer las operaciones que haces tú Estaría cagada por si la lío ¿Crees que a mí no me pasa? Si te sirve de algo Mi padre siempre decía que era su mejor alumna ¿En serio? Bueno Tú decías que era un imbécil Bueno, voy a parar aquí un poquito Willy Una hora más que hemos sumado Al primer día de Abby Porque claro, el día 1 es largo, largo, largo Es un poco como con Ellie Creo que el día 1 es muy largo El 2 más largo aún Y el 3 es el más corto Entre comillas Y en este primer día de Abby Como te tienen que enseñar cómo vive Con quién vive Cómo lleva todo Pues se hace bastante largo Ahora viene la zona esta De los vagones de tren Que van a haber scars Y luego hay un asalto a la gasolinera Y luego ya llegamos a la base De los lobos Me voy acordando Poco a poco Mira Ahí justo está La base de los lobos Ahí está Así que vamos a hacer un paroncillo ¡Gracias!